Junior, de verdad muy contento de estar aquí en este espectacular programa que es Noche de Show. Gracias porque siempre he recibido el apoyo de todo Paraguay y personalmente de tu parte. Por eso quiero agradecerte. Vivi Fierro decía, qué lindo que es Danny Arbayona. Cuidado que está la novia. No dejaba de mirarle. Está la novia, Vivi. Recién hablaste de compartir, ahora le estás mirando a uno que tiene novia. Cálmate un poco. No sabíamos, no sabíamos, pero por el simple hecho que tenga novia, no podemos dejar de decir, por ejemplo, que es un lindo chico. No puedo decir una cosa, realmente hacen linda pareja porque yo la ubico a la novia y es una reina de belleza también. O sea que en realidad, tal para cual me encanta. Paraguaya o colombiana es la novia, vos tenés información. Paraguaya, Paraguaya, ella es reina de belleza. Eso me gustaría preguntarte, Dainer, y para vos Carlos también, ¿verdad? Paraguaya, entre la paraguaya y la colombiana. Yo, al menos, creo que no hay tanta diferencia, ¿verdad? El tema... Bueno, ¿quién es más tóxica, directamente? ¿Quién es más tóxica que lo diga él? Bueno, pero físicamente es como que son iguales, ¿sí o no? La verdad, sí, hermosas. ¿Costumbres y las costumbres de la paraguaya en comparación a la colombiana? De pronto, diferentes culturas, pero en lo hermosa, las dos son muy hermosas, las paraguayas y las colombianas. También. Sí, claro. Y aquí en Paraguaya ocurre un fenómeno. El cantante de Guardianes del Amor se casó con una paraguaya. Sí. Lalo. El cantante de Callao también. Y se vino a vivir a Yaguarón. Exactamente. Es lo último que yo sé, de Callao, ¿verdad? Bueno, Yeida se enamoró de una paraguaya de Ciudad del Este, se vino a vivir ahora mi vecino, Luque, desde la compañía. Bueno, hay una lista muy larga. Los chapacés también se vinieron a quedar acá. Y iban de vacaciones y ya se quedaron. Hay un imán de la paraguaya. Anthony también. En cambio, yo me quedé con una alemana, argelada. ¿Es la primera vez que te pasó esto, Deiner, de las tantas veces que viniste, Diego? La verdad, sí. En sí, ahora, en este momento, es la primera vez. La primera. No he tenido la oportunidad. Dicen por ahí que siempre hay una primera vez y sí. Totalmente. Y es la que nos olvida, ¿eh? Así es. Vamos a someterle ya a Deiner, porque yo no conozco de la relación. Sí, sí, sin problema. Ok. ¿Es tu novia? ¿Solamente cuando venís a Paraguay o es tu novia acá en Colombia y en China? No, es aquí en China. Es más, estuvimos en Bolivia, me acompañó en un concierto de Bolivia. Ah, oye, entonces va en serio las cosas. Es la oficial, entonces. Entonces va en serio. Oficialmente es la novia, ¿eh? ¿Cómo se dio esa conquista? ¿Hubo una canción en particular que fue como Flecha de Cupido, digo? O simplemente el Instagram ya otra vez hizo de las uñas. A mí me regaló una entrada y se fue y la miró y ahí se enamoró. ¿Cómo fue? Porque comúnmente todo te pide entrada, güey. Entonces. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el Flecha? Fue algo muy bonito y espectacular porque gracias a eso compuse una canción y creo que esa canción viene en el nuevo CD, en el nuevo disco. O sea, que no solamente hay amor, no solamente se está profundizando el amor, se está exteriorizando el amor, sino que también ya hay una canción que va a salir de ese amor. Musa inspiradora, ¿eh? Sí, claro. Está parado allá mañana, güey. Un poco, ¿eh? La que vean, ¿eh? Impresionante. Sí, claro, claro. O sea, va a quedar para la historia. El día de mañana acaba el amor que puede ocurrir porque... Y queda la canción. Está dicho que nada es eterno, ¿verdad? Sí, por contrato luego tiene que ser. El amor es así. Ah, escuché esa canción. Y esa canción la escribió Dainer Bayona allá para el 2022. Sí. En Palma y Oleari, Manduvirá y 15 de mayo. Sí. Cuando estaba con la novia paraguaya y ella fue la musa inspiradora. Exactamente. Eso ya queda para la historia. Ahí estamos mirando en pantalla compartida a la novia paraguaya de Dainer Bayona que nos está acompañando aquí. Reina belleza. Ahí está saludando justamente. ¿Cómo? Mili... Mili Noguera. Mili Noguera. Mili Noguera. Esperamos, nuestro productor le sigue. ¿Por qué volviste a ir para hablar a la novia de Dainer? Ah, para mirar los datos. Ah, ok, entiendo. Bueno, contala tu cara. Hermosa. Y Rubia otra vez. Rubia. Y decime, Dainer, ¿cuáles son los proyectos? Yo acá a nivel amor. Bueno, ahora estoy haciendo el disco. El disco viene de 12 canciones. Es una... Viene muy bonito. Ahí es donde viene esa canción nueva que compuse. Es un disco que venimos haciendo ya aproximadamente dos años y bien pensado. Vamos a hacer algo extraordinario donde vienen canciones muy románticas y hermosas. Y vienen para... Vamos a lanzarlas aquí en Paraguay, en Colombia. O sea, vamos a lanzar al mismo tiempo en ambos países. Así es, así es. Ambos países y pues creo que también Bolivia. Entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Al cruzar el agua, ¿no? Al cruzar el charco, como se dice. Al salir de Colombia, ¿dónde te sentís más cómodo? Sí, con toda tranquilidad. La verdad me siento muy cómodo. Colombia, uno, pues, el país donde nací. Me siento muy cómodo en Paraguay. Me siento muy cómodo. Perú voy. Me gusta ir a Perú. Pero no es como cuando vengo a Paraguay. Que es súper chévere. Paraguay me gusta por todo. Por su cultura, por la gente. Y por ese calor humano tan bonito que brotan las personas. A mí me gustaría pedirte un clásico. Porque, a ver. Diner, yo le explico a la gente. Hay mucha gente que no sabe. Y nos tienen todo lo por qué entender también. Binomio de Oro es como una escuela. Como una universidad del vallenato. Creo que se lo conoce así, lo albinomio. Claro, claro. La universidad del vallenato. Tiene tantos años. Y como todos estamos de paso en esta vida. Y a veces por diferentes motivos, razones o circunstancias. Uno dice, hasta acá llegué. Bajo la página, me cambio de libro, me voy. Y las instituciones quedan, los hombres pasan, ¿verdad? Pero, Diner, en particular, es como que la gente lo quiere mucho. La gente lo ve. Pero no porque es un ex binomio. Ya hizo una carrera, digamos, ya personal. Ya hizo lo suyo. Y la gente ya le sigue a él. Tiene mucho carisma. Tiene mucho carisma. Yo siempre digo, mira, la mujer puede ser bella. Pero eso no significa que sea completa. Y el cantante puede cantar bien, pero eso no significa que se coma la escena y que llegue a su gente. O sea, hay un carisma que eso no se estudia en la universidad, ¿verdad? Ese carisma viene con uno. Ya viene de fábrica eso. Cuando elige el trabajo que de repente eligió, ¿verdad? Y es correcto. Y mira que lo bonito, como yo le decía a los muchachos, cuando tú haces lo que te gusta, no trabajas. Vives de vacaciones. Exacto. Es bonito y es importante. Porque de pronto, digamos que hay personas que estudiaron de Derecho, pero no era lo que querían. Desde muy pequeño, la música vino en mi corazón y siempre he tenido mi música. Y todos los sueños que se me pasaron por la cabeza, tanto entrar a Binomio de Oro, como ahora lo que estoy haciendo, todos se han cumplido. Bueno, vamos a escuchar un clásico de Binomio con la voz de Diner, que tiene una... Diner. Perdón, Diner, yo cambio los nombres. Soy un quilombo con los nombres. Tenés que acostumbrarte. Ya me di cuenta. Yo voy a acostumbrarme, Diner. A Yantel le digo Yantel. A Vivi, bueno, a Vivi no le cambie los nombres.